Muy buenos días, muy buenos días amigos del canal de Rosa de Jerico. Hoy voy a hacer la predicción para los amigos de Acuario, para ver sus energías angelicales y a ver qué consejo tienen las cartas de cristal para ellos, para los amigos de Acuario. Vamos a ver cómo empiezan estos consejos y a lo largo de la semana en qué te pueden ayudar también, claro que sí. Deciros que gracias por estar un día más aquí en el canal de Rosa de Jerico y que también os invito a todos vosotros a suscribirse al canal, le dais a la campanita, compartir el vídeo, simplemente lo que queráis. Deciros que la energía siempre está con Rosa de Jerico para vosotros, siempre abriéndose el camino, aportando eso que a veces falta Acuario en los momentos de bajón, en los momentos de euforia, en todos sus niveles, por decirlo así. Hoy es un día, quizás a lo mejor en algunos puntos del planeta están mirando para otro lado, otros están trabajando, cada uno tiene su vida, ¿verdad? Pero Acuario es Acuario, Acuario puede estar aquí, allí y en el otro lado, ¿verdad? Acuario puede estar, simplemente mentalmente puede estar en muchos sitios. Por eso también los ángeles, yo creo que te van a serenar un poco, porque a veces esa rapidez mental que tienes, a veces no te deja estar tranquilo o tranquila. Vamos a ver qué quieren decir los consejos de los ángeles de cristal para ti, Acuario. Acuario, esto es para ti. Con la paz que pueden dar simplemente los ángeles, ya es un camino, es un reto, que cada día, desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, es un reto, es una alegría y una bendición poder estar un día más aquí, en este planeta, en el planeta de la Tierra. Las primeras cartas nos hablan de ser el dueño de tu propio poder divino. Acuario, sustituye tu codependencia y tu necesidad de complacer a los demás por ser asertiva y empoderamiento personal. Esta carta a veces sale para Acuario. ¿Por qué? Porque Acuario es un signo, un elemento aire, pero también es mucho sol y Venus. Es la consecuencia de que el mundo se ponga a hablar y entenderse. Es la consecuencia, Acuario, de que quieras estar a bien y que los demás estén a bien. Y tú sí que lo puedes conseguir, pero es agotador, Acuario, es agotador para ti intentar siempre de estar a bien con los demás, dar lo mejor de ti para que los demás estén bien, pero es agotador para ti. Por eso te dice que intentes no estar con la codependencia y la necesidad de complacer a los demás y ser más asertiva para ti, para tu empoderamiento personal. Creo que queda bastante claro el mensaje que quiere decirte esta carta, Acuario. Acuario, se ha producido un cambio positivo en tu flujo y tú lo sabes, de apoyo divino, de apoyo material, de apoyo espiritual si cabe. Sabes, cada día te vas acercando más, incluso sientes el alma o las almas de mucha gente a tu alrededor. Por eso, sea agradecido, da gracias por lo que tienes y por lo que no tienes, por lo que vas a vivir y por lo que te queda todavía que pasar en este ciclo de vida que es el tuyo. Viene la prosperidad, la tienes ya. Lo que no fue para ti no será en el presente. Tienes que ser más asertivo contigo mismo, profundizar más en tu prosperidad, en todo lo que estás viviendo. A veces, incluso a Acuario y a todos, ser humano nos pasa que vamos tan deprisa que no apreciamos las cosas buenas que nos pasan. Parece que solo nos acordamos de las malas, ¿verdad? Pues hay que acordarse y dar gracias y recordar estos bellos momentos de prosperidad que estás viviendo para algunos de vosotros, para otros a lo mejor no tanto, pero más o menos todos van saliendo de ese pequeño bache. Voy por otra carta. Acuario, nos habla de bienestar, fíjate. Nos habla de bienestar. Acuario, por fin lograrás recuperar tu salud y tu bienestar por tantos y tantos avatares que has tenido que pasar por la vida. Ahora quizás estás un poco mal. Ahora a lo mejor o llevas unos meses que no estabas bien contigo mismo o simplemente estabas dejando cosas para atrás, como digo yo. Ya lo haré, ya iré al médico, ya me pondré la pomada, ya me tomaré. Estas cosas tan simples, ¿verdad? Lo vamos dejando. Le vamos poniendo como ramitas encima y al final no lo vemos hasta que realmente se hace presente. Y esta es la carta de Jade. Y Jade nos habla de eso, de recuperarte, de sanarte, tanto por dentro como por fuera. Que todo no se rige con el material, que todo no se rige con la fuerza. Se rige también en lo mental. También nos habla de eso, de ese bienestar que necesitas para complementarte tú. Siempre te lo diré, Acuario, y a todos vosotros del canal, si tú estás bien contigo mismo y tu mental la tienes en paz, tú estás bien para todos los demás. Vamos a ver, otra carta para ti también, Acuario. Lesiones vitales de la vida, Acuario. ¿Qué nos quieres decir con esto? Lesiones vitales de la vida. Nos habla de liberarte de patrones negativos y recurre, sobre todo, rezándola a Dios para que te permita conocer la lesión, la bendición, la dicha en la situación de la fe y en la situación que se te ofrece. Acuario, son lesiones, son momentos malos que te da la vida, pero son lesiones que te ponen para comprobar, para ver hasta dónde llegas. Y muchos dirán, ¿qué pasa? ¿Qué tantas pruebas me tiene que poner en el camino? ¿Qué quieres saber más de mí? Al final me voy a romper. No voy a poder más. Acuario, no te vas a romper porque tú no eres negativo, tú eres positivo. Porque tú no eres rojo, tú eres rosa. Tú dirás, ¿por qué me hablas así, rosa? Porque tú tienes el aura de color rosa. Tú tienes un momento de vida muy grande. Un pasar por esta vida que te va a enseñar muchas cosas de la vida. Y te vas a hacer más grande si cabe. Hay muchas cosas que hoy en día a lo mejor no ves, Acuario. Pero son mensajes que vienen de otro sitio, de otro lugar. Pero te conocen muy bien. Mejor que nosotros mismos a veces. Te conocen muy bien. Por eso te habla de liberarte de patrones negativos, de las sensaciones. Y cuando habla de liberarte, también te habla de liberarte de personas, de sensaciones, de momentos, de circunstancias. Si tú no quieres un camino con una persona, no le ofrezcas su amistad. Porque tú o eres su amigo o no lo eres. Pero no hay, no puede haber falsedad en tu corazón. No dejes que las personas que no sepan lo que quieren en la vida y no se han sido muy sinceras contigo, quieras vivir una amistad o un cierto acercamiento con alguien para no quedar mal, para no sentirte, para que la otra persona no se sienta mal. ¿Y cómo te sientes tú? ¿Cómo te sientes tú? ¿Te la has preguntado? Vamos a ver. Acuario. Son tan profundas estas lecturas que de verdad que me ponen la carne de gallina porque pues yo también como ser de acuario que soy también me me toca mucho. La verdad es que sí. Nos habla del propósito vital, divino. Confía, acuario. Confía en las señales. En tu propia guía interior que te llevarán a un estado de satisfacción. Tienes que confiar más en ti. No tienes que dudar tanto. No tienes que preguntarte tanto si vas a la derecha o a la izquierda, acuario. Vas al centro. Vas al centro. Y si te caes, te has caído, te levantarás y volverás a entrar, acuario. Tienes que ser más fuerte en tu conducta y no dudar tanto de ti mismo a veces. Camino espiritual, acuario. Dice, cada día vas definiendo con más claridad tus auténticas creencias, creyendo en ti, lo cual te induce a hacer los cambios vitales necesarios. ¿Qué quiere decir? Que cada vez que confías más en ti estás haciendo los cambios necesarios y positivos para ti. Por eso es tan importante que confíes en ti, que tengas seguridad en ti, que no dudes tanto de ti, de tus decisiones. Que no tengas que estar siempre contándole a la persona o qué hago, qué no hago. Tú sabes lo que tienes que hacer. Sí, pero es que yo soy muy indeciso. Tienes que volver a confiar en tu ser. Y si te has equivocado y si te has caído, te volverás a caer y te volverás a levantar y te volverás a caer porque es el ciclo de la vida. Pero esto serán patrones que a la larga el comportamiento de los años de tu vida te van a ir muy bien. Reducción del estrés, acuario. Reducción del estrés, acuario. Reduce el nivel de estrés en tu mente y en tu cuerpo. Aligera tu agenda porque necesitas descansar, necesitas reconfortarte, necesitas recogerte en tu propia energía y sobre todo, acuario, y sobre todo, necesitas recuperarte. Que a veces no te das tiempo ni de recuperarte, acuario. Acuario. Equilibrar tus energías, acuario. Equilibrar. Es muy fácil decirlo, ¿verdad? ¿Qué es el equilibrio? Una balanza. ¿Verdad? Tus energías, la masculina y la femenina. Porque las tienes, porque viven en ti. Permítete que tu lado femenino te inspire, te hable de creatividad y que todo lo masculino que te proporcione sea confianza en ti mismo, fuerza, vitalidad, rapidez. Permítetelo, acuario. Permítetelo. Y por último, el último consejo de los cristales nos habla de múltiples facetas. La persona o situación en la que nos preguntamos hoy consta de muchas facetas. ¿Qué me quiere decir esto? Que acuario está haciendo 50 cosas a la vez. Que acuario, si no pone freno a su tiempo, va a caer con un estado de nervios, de tristeza, de mal humor, porque su cuerpo o su cabeza ya no puede más. quieres controlar en espacio de tiempo muy reducido muchas cosas y eso provoca el estrés. Provoca situaciones de nerviosismo. Por eso viene a resonar esto. A la persona por quien preguntamos consta de hacer muchas cosas, de tener muchas facetas. Por eso te habla también de reducción del estrés, también te habla de equilibrar las energías, también te está hablando del propósito vital, también te está hablando del ser dueño de tu propio ser divino, te habla de todo eso, te habla de bienestar y de propiedad, pero todo eso tiene que ser reducción para poderte encontrar contigo mismo o contigo mismo. Acuario, estos serían los consejos del mundo de cristal para ti, de los ángeles de cristal para ti. Yo digo del mundo de cristal porque como aquí hay tantos mundos, corazón mío, está el de cristal, está el de las piedras, está el espiritual, el cármico, en fin, nos podríamos pasar meses y meses hablando, ¿no? Vamos a ver qué quieren decir el oráculo para ti. Y sabéis que tengo que hacer un vídeo de los tres tiempos del amor para Acuario y lo voy a hacer, ¿eh? Lo estoy estudiando bien para que cuadre mucho por decanatos, para que os vaya bien a todos y lo podéis entender. que el vídeo vaya destinado más o menos a cada persona con quien hablo. Buscar esa concentración entre todos vosotros a quién le tengo que dar el mensaje, a quién le tengo que dar la información, ¿vale? Lo estoy trabajando con las energías, ¿sí? Gracias. Acuario, tienes la carta de coral y nos habla de autoestima, individual. ¿Qué quiere decir autoestima individual, Acuario? Que te quieras mucho, que lo sí, que hay mucha gente que te quiere y yo la primera, porque yo tengo mucha gente, Acuario, que lo quiere mucho, 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 no te puedes imaginar, pero quiero que te quieras tú, quiero que te quieras mucho y que te levantes por la mañana y digas, hoy es una oferta del día, hoy yo soy la oferta, me voy a pintar, me voy a peinar, me voy a sonreír, porque yo soy la oferta, yo soy la gracia, yo soy la pasión, la diversión, yo soy la duda y a veces el llanto, ¿por qué no? Pero soy positiva o soy positivo, hoy soy yo y valgo mucho porque soy la oferta, hoy me ofrezco a dar alegría, a animar a los demás, pero también tener un tesón en mi vida, quererte mucho, es muy costoso, a veces con los años se olvida uno de quererse verdad, pero hay que volver a mirarse en el espejo cada mañana, sería el consejo de las cartas, del oráculo, de las piedras que curan, por eso decía que tenemos muchas mancias de aquí, tienes la carta de la esmeralda, aprende acuario, aprende a escucharte, a ti mismo, tienes intuiciones de salud, tienes intuiciones en tu personalidad que te pueden ayudar a lo largo de tu vida para saber dónde tomar los caminos más correctos de tu vida y dejar la duda que a veces te asalta, aprende a escucharte, porque a veces te escuchas acuario, pero te escuchas mal, te escuchas enfadado, te escuchas malhumorado, te escuchas con pena o te escuchas con llanto, porque estás mal y te escuchas así, es cuando realmente te escuchas, pero tienes que llegar a un momento difícil y te tienes que escuchar sereno, tranquilo, escucharte quiere decir no solo escucharte las señales de tu cuerpo, escucharte cómo estás tú por dentro, si estás orgulloso de lo que estás haciendo, si tuviste una discusión con alguien y quizás a lo mejor te pasaste y no estás bien, no te sientes bien porque deberías de pedirle disculpas, ¿no? o simplemente, simplemente decir hoy me siento orgulloso porque he hecho esto o porque he hecho lo otro, hoy he defendido una causa justa o simplemente he salido a trabajar y me he hecho de respetar, estoy orgullosa con mí misma, estoy harta de que todos los demás se pasen por encima mío, pero hoy no, hoy no me he dejado vencer, eso es escucharse uno mismo y escucharse bien, Acuario, esto es para ti, corazón, la búsqueda de la verdad, la elección difícil, ¿verdad? pensar antes de actuar, eso va mucho contigo, Acuario, porque estas cartas saben de ti, Acuario, esto no es ningún magia de potagia, esto es magia, por eso estamos hablando de Acuario y las cartas están hablando de ti y si no, dímelo en los comentarios, estamos buscando la búsqueda de la verdad, la elección difícil, pensar antes de actuar, ¿por qué? te dice esta frase a ti, Acuario, pensar antes de actuar, porque quizás a lo mejor en tu vida te has adelantado o has dicho algo sin pensar y es ahí donde a lo mejor pues has tenido un poco de problema, por eso también te advierten que pienses antes de hablar, que pienses antes de hablar, porque a veces el nerviosismo, la rapidez o el estado de enfado que estés o simplemente porque te sientes mal, pues hablas así o te impulsas así. Bienestar y paz, lo que nos decían las cartas de las brujas anteriormente, no ha salido en esta tirada pero anteriormente salió también, pero también nos hablaba de bienestar y de paz, también en los cristales. Tu camino va a ser eso de bienestar y por eso tienes que estar en paz contigo misma o contigo mismo. No puedes estar en guerra siempre tú y hacerte tantas preguntas. Quizás a lo mejor Acuario a veces el problema contigo es que eres blanco o eres negro, pero Acuario ya tienes que saber que existe el gris no se puede ser tan radical y te lo está diciendo porque la carta de la pirita nos habla de eso, de dualidad, de una piedra radical, es una piedra muy, muy, muy severa y eso o es lo blanco o es lo negro y existe el gris. Yo tampoco lo conocía, de verdad, pero con los años me dan cuenta que entre el blanco y el negro existe el gris. Entenderlo por donde queráis pero yo creo que es un mensaje que lo vais a entender. Y la carta de Celestina la que nos habla de los amores, de los encuentros, de las situaciones, de los sentimientos, la carta de la Celestina que es la carta del amor o del desamor también. Nos habla de reencuentros, de nuevas experiencias. Quizás alguien quiere volver a tu vida del pasado envidiándote una cena, tomando una copa. Cuidado con todo esto que vas a hacer. Piénsatelo bien si realmente tienes que ir a esa cita si realmente te apetece y si realmente estás preparado o preparada para esa cita porque esta persona quizás te va a hablar como un amigo o como una amiga y tú todavía tienes sentimientos y según lo que te cuente te puede molestar bastante hasta el punto de levantarte e irte. Es un sentimiento que quizás a lo mejor no lo has superado y cuando dos personas han querido o una ha querido más que la otra sale sufriendo entonces no puedes tratar que te cuenten o que se explayen contigo y te cuenten cosas como si fueras un amigo tal cual cuando ha habido una relación cuando ha habido unos sentimientos y eso es así ahora si queremos jugar a ser falsos y como que nos importa nada adelante pero tú no eres así tú no eres así Acuario dejo aquí el vídeo creo que ha sido bastante emocionante porque quiero hablarte de los consejos de los cristales y ahora de las piedras porque son muy importantes también para ti nos vemos en próximos vídeos sabes que te deseo lo mejor de lo mejor un abrazo mis queridos Acuario 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 Acuario